Estamos de regreso y están con nosotros Adolfo Vega y Roboam Rodríguez, quienes son integrantes de la Cooperativa de Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente. Como usted lo recordará, bueno, o como yo lo recuerdo, son los trabajadores que realizaban la pepena de materiales en el relleno sanitario, cuando podían, o que lo hacían también en la recolección de basura, antes de que también se concesionara con el gobierno de Bárbara Botello. Y bueno, pues es importante conocer el punto de vista de ustedes, de lo que está pasando en León. De lo que está pasando en el relleno sanitario, este cambio de condiciones, donde parece que la situación está dictada más por la política que por el interés de la ciudad, en los pleitos entre partidos, Roboam, no sé qué pienses. Y lo principal es que otra vez los vecinos de León de muchas colones se encuentran con que la basura no pasa, los camiones recolectorios no pasan por su basura. También vemos como ciudadanos somos muy atenidos, no nos hacemos cargo del problema. Creemos que se llevan la basura y vámonos ya. Pero este es un problema más complejo, ¿no? Sí. Donde todos deberíamos tener un poco más de participación y colaboración. Pero ustedes son los especialistas, platíquenme cómo ven las cosas. Bueno, desde un punto de vista macro, nosotros creemos que sí este sistema tendencioso hacia la licitación, hacia la concesión de los servicios públicos. Esperemos que un día el servicio de salud no se concesione. Pero como vamos, igual... El servicio de salud, bueno, ya hay casos. Exactamente. En Chile hubo casos, exactamente. La concesión del servicio público de la recolección se inició con el relleno sanitario. Ahora se concesiona también la recolección. Lo interesante a ti y lo que mencionamos nosotros es que el beneficiado es el mismo y el perjudicado es el mismo. ¿Quién es el beneficiado? La empresa beneficiada pasa ese ADCB de Monterrey y los perjudicados, la ciudadanía y obviamente miembros de la ciudadanía que trabajan en la basura. A ver, pero vamos a ver también el paréntesis de Red Recolector y Giza, ¿no? Lo que hizo Bárbara Botello, porque el hecho de meter camiones que compactaran la basura, ese modelo que puede ser muy cómodo para algunas cuestiones, para la operatividad o el transporte o para la economía incluso de las empresas, pero que impide la separación de la basura. Y dos, el costo que el gobierno panista Héctor López Santillanes grimeó como que era lesivo para la ciudad en el corte y en el mediano y en el largo plazo y que presumían posible corrupción. O sea, se trataba de corregir eso. Pero parece que el remedio no se está saliendo tan malo como la enfermedad. Porque como tú dices, ahora se monopoliza, relleno sanitario y recolección a una sola empresa, que es PASA, también Regia Montana como red recolector. Y parece que el modelo sigue siendo el mismo. O sea, no separar la basura, no ser un trabajo ambientalmente responsable, a lo que ustedes han pedido desde hace muchos años que pudiera permitirse en el relleno. Es más, que está en el título de concesión del relleno, entiendo. Entonces, en ese esquema, PRI y PAN repitiendo los mismos errores, aunque entre ellos tirándose. No sé si estoy en lo correcto o ustedes lo ven de otra manera. Pues yo creo que la ciudadanía lo puede juzgar muy fácilmente. Como tú lo mencionas, un camión recolector no es el más adecuado para la cultura ambiental de nuestra sociedad en este momento. Tal vez en algunas sociedades donde se obliga más al ciudadano a separar desde casa y después de esa obligación ya se vuelve una costumbre, entonces ya tienes un camión compactador que solamente recoge lo que debe de compactarse, en este caso la materia orgánica, porque ayuda a su proceso de descomposición, y lo reciclable lo recoges con un camión que no lo destruye, no lo revuelve, no lo hace más difícil en su posterior proceso de segregación. Aquí en Guanajuato sabemos que no tenemos aún la cultura de la segregación desde la generación, que viene siendo desde casa. Esto significa que un camión compactador va a revolver, a compactar y a destruir todo lo que es aprovechable y lo que no, haciendo así el proceso de separación mucho más difícil o, como llaman las empresas, más costoso. Nosotros lo estamos haciendo, ese proceso. Tenemos un proyecto con el SIAP, que por ahí ha tenido algunas vertientes positivas y negativas, como en este momento, de separación. Somos el único centro de separación que está llevando a cabo ese proceso. ¿Como cooperativa tienen ya un centro de separación? Exactamente. ¿Y qué basura aceptan? Tenemos un proyecto piloto y un convenio de palabra, que está a punto de ser un convenio escrito con el sistema de deseo público, en el cual ellos nos llevan un camión de ruta de recolección, era antes de red, y se nos depositaba a diario en nuestro centro, y los compañeros, miembros de la cooperativa, los separan, se aprovecha todo lo que es reciclable, y el resto, que se llama rechazo, se devuelve al relleno sanitario. Yo he visto gente que está en los contenedores o que incluso pasa por las casas y que separa basura y junta lo que puede ser útil. Ellos no están con ustedes, es gente por su cuenta. No, es gente por su cuenta, y eso porque nosotros lo hemos mencionado, León, a raíz de estos cambios, estas concesiones públicas a particulares, se volvió una ciudad de pepenadores. Mucha gente que, a pesar de que tiene un empleo por la mañana o por la tarde, en las noches sale a pepenar para incrementar su ingreso familiar. ¿Antes de que pase el camión compactador? Antes de que pase el camión compactador. No son pepenadores de los que pudiera llamarse de antaño, son actuales. ¿Y traen su bicicleta o su triciclo? Con su triciclo y van separando cosas. Ahora, qué bueno que el ciudadano lo separe y se lo dé personalmente a la persona. Genial, evitas que se vaya y se entierre. No hemos llegado a ese gran nivel de separación desde casa. ¿Cómo está el relleno sanitario del verde en estos momentos? ¿Tiene usted noticia? ¿Han podido echar sinergia una vuelta por ahí? Nosotros algún día tuvimos un video donde vemos que no hay ningún tipo de separación. Está todo revuelto absolutamente. Bueno, prácticamente el relleno sanitario no deja de ser una función pública. Está concesionada, sí. Pero la obligación es del municipio. Es público. O sea, que cualquiera podría ir... La empresa le soluciona un problema. Exactamente. Cualquiera podría ir a preguntar, hoy quiero ver la condición ambiental de mi relleno como ciudadano. Efectivamente, desde el 2000 no se segrega nada, a pesar de que el título de condición lo dice. Y es lo que hemos dicho al ayuntamiento. No, no sé. Permíteme un segundo, Roboán. Si podamos encontrar, si sea muy complicado, algunas imágenes de aquellas... Video del relleno sanitario que pasamos hace algunos años, Juan. ¿Te acuerdas? Las imágenes del relleno sanitario, el interior del relleno sanitario, unas que pasamos hace tiempo. Unos ambientalistas ahí que lograron colarse y tomar imágenes con una cámara. Nomás para usarlas y comentarlas. Digo, eso pasaba hace un par de años, pero me imagino que no ha cambiado. El proceso es sencillo, el camión llega, en la famosa pluma, se pesa, sube la montaña de basura, deposita y llega la máquina y lo entierra. Proceso rudimentario, criminal en estos tiempos. Y ya, antes, haga de cuenta que cuando PASA empezó, empezó muy bien, porque ya me tocó conocer cuando entró PASA. Llegaba el camión, vaciaban y aunque no se separaba, pero la basura sí la enterraban pronto y le echaban su capa de tepetate. Pero conforme fue pasando el tiempo, llegaba el camión, vaciaban y la máquina pasaba, lo tritura todo, pero no se enterraba. Duraba allí una semana, a lo mejor hasta 15 días sin enterrarse, al aire libre. El proyecto que se anunció como un buen platillo de generación de energía eléctrica en el relleno, ¿recuerdas? Sí, exactamente. El gobierno de Bárbara Botella. Sí, y que fue el argumento para darle una concesión más por 15 años. Fue el único argumento. Ampliado, ampliado 15 años, sí. Sí. Nosotros lo ponemos muy sencillo. De la materia reciclable no sacas energía eléctrica, es del orgánico, del metano. Tú lo estás enterrando todo, estás haciendo el proceso de descomposición de la materia orgánica más lento y lo estás haciendo de una manera muy inadecuada. Antes de empezar ese proyecto, lo primero es asegurarse que solamente llegue orgánico ahí. Cosa que no se está haciendo, a pesar de que el contrato se lo exige. ¿Rienden cuenta, por ejemplo, de cuánta energía lo han generado? Yo desconozco, desconozco, obviamente sí pueden hacerlo. Lo desconocemos. ¿Y por qué Premiara pasa si no ha trabajado también en el Reino Sanitario, dándole ahora el gran negocio de la recolección de dos terceras partes de la ciudad? ¿O es solamente para darle un golpe político al gobierno periodista y sacar a Red Recolector que pactó con los periodistas? Sabemos que ambas empresas van a cobrar muchísimo. Algunas un poco más, otras un poco menos. Sabemos que la administración pasada trajo la otra empresa y esta administración trae otra empresa. Lo que nosotros consideramos es que esta nueva empresa, sin juzgar Red Recolector, independientemente, porque a quien conocemos bien esa pasa. Por el relleno. Por el relleno y por el historial que llevamos. No cumple su primer título de concesión. Lo sabemos. El del relleno. El del relleno sanitario. Y tenemos el título de ser un relleno sanitario. ¿No es materia de una acción legal? ¿No se han asesorado ustedes? Creemos que el afectado... Si ya ganaron los ex recolectores en el tribunal contencioso con el tema de... Sí, sí, pero realmente quien ganó fue pasa. Se ganaron, pero ¿quién ganaron? Digamos las cosas objetivamente. Por ahora creemos que por ahí están colaborando, que bueno. Que aprovechen este espacio de tres meses de apoyo temporal. Pero quien ganó el título es pasa. Y nada más pasa. La cuestión legal del relleno sanitario y toda esa cuestión, nosotros la hemos dialogado directamente con las autoridades y con la gerencia de paz. Y hemos dicho, un asunto legal nos llevaría tanto tiempo que igual muchos de nosotros no estamos dispuestos a soportarlo. No es lo mismo pagar un juicio teniendo abogados a tener que mantener a tu familia y pagar un juicio. Se lo dije al secretario del ayuntamiento. ¿Qué ridículo sería ver que los pepenadores demandan a un ayuntamiento? O sea, eso sería tan indigno. Es decir, todo el ayuntamiento con su aparato económico no puede resolverle a un sector vulnerable. Y este sector tiene que recurrir a la justicia administrativa para decirle a todo un ayuntamiento que está mal. Sería vergonzoso. Lo dialogamos así y el ayuntamiento ha querido ver las posibilidades, pero al parecer únicamente se transpola y lo único que recibimos son noticias buenas para PASA y para nosotros más tiempo de espera. Platícame esa parte de que PASA y que escuché que en una entrevista que nos diste hace un rato, de que PASA está buscándolos para que echan bien ahora porque no tienen gente para el acompañamiento de los camiones. Sí, efectivamente, puesto que estamos en colaboración, digamos, fraterna hasta este momento con el SIAP. El SIAP le comunicó a PASA que teníamos la capacidad organizacional como para brindar un buen apoyo. Y son expertos en el tema. Y aparte somos expertos en esa parte. Y PASA sí nos contacta directamente a las personas de Monterrey. Y entonces nos sentamos en una mesa y decimos, bueno, pero hay un capítulo cerrado. Capítulo que ahora queremos volver a abrir. Es el capítulo del relleno sanitario en el cual estamos pidiendo una compensación no monetaria. Una compensación en infraestructura para la cooperativa, para que la cooperativa pueda aprovechar más lo que ahora se entierra. O sea, un beneficio no solo para la cooperativa. Un beneficio que ayude al ayuntamiento en su problema ambiental y a la ciudadanía. PASA dice, no, son cosas muy distintas. Dicimos, sí, efectivamente son títulos de condición distintos. Pero los afectados somos los mismos. Por ahí se rumorea que nos hemos negado a apoyar. Y es lo que queremos demostrar, que es una versión. Nuestra versión es que al municipio le dijimos, estamos dispuestos a apoyar en esta emergencia de recolección. Siempre y cuando sea justa para todos los participantes. Y si pasa, quiere iniciar la recolección antes sabiendo que no tenía la capacidad técnica y ahora requiere de un sector al que nunca ha querido escuchar. Entonces creemos que es un momento justo para resarcir esos daños y perjuicios e iniciar una nueva relación con su nuevo título de concesión. Lo que tú pusiste en evidencia me parece muy delicado, porque es lo que muestra que la comisión del ayuntamiento y el ayuntamiento mismo que luego votó, pues cometió la misma falta, la misma irregularidad que el ayuntamiento de Bárbara Botello. O sea, si pasa no estaba preparado porque no tenía el personal y no tenía el equipamiento, no tenían por qué otorgarle una concesión. Es un acto de corrupción de la misma naturaleza que Bárbara Botello le haya dado la concesión a la red recolector. Quizás a cambio de un moche, no sé, no tengo los elementos en la mano, pero es muy presumible, a dársela a PASA sin las condiciones para llevar a cabo un buen servicio a la ciudad por razones políticas, para sacar a la red recolector. Entonces la ciudad no tiene por qué para hacer pleitos de sus élites dirigentes y tener un mal servicio de basura. Ya otra cosa es que como ciudadanía, de la mano de una autoridad más comprometida, empezamos a transformar el problema de la basura en otra cosa. Exactamente. Cabe mencionar aquí un aspecto muy importante. El título de concesión, el nuevo título de concesión, empieza a tener sus funciones legales a partir de tres meses, no ahora. ¿Por qué la empresa está apoyando en este momento? ¿Me explico? No está obligada, bajo su nuevo título de concesión que está en camino... ¿Ese sería un problema de la ciudad? Es un problema del ayuntamiento, SIAP, directamente SIAP. Que SIAP haya querido pedir el apoyo a PASA antes, creo que es un punto un poco diferente. Aún así la empresa acepta apoyar, no sé bajo qué condiciones, no sé bajo qué monto, lo estamos solicitando ese monto de este plan de emergencia, porque le va a pagar a ex concesionarios y le va a pagar a PASA estos tres meses. Y el principal argumento para retirar a la red recolector es económico. Exactamente. No vaya a resultar que sale más caro el caldo que la semana. Hay que ver a cuánto nos va a costar, cuánto nos van a costar estos tres meses de emergencia, que ya están beneficiando a PASA. ¿Se razón total de PASA a negociar con ustedes en los términos en los que ustedes plantean? Planteamos varios términos y los repetimos, se los dijimos a los compañeros de un medio de comunicación, se lo dijimos hoy al secretario del ayuntamiento, se lo dijimos hoy a Sergio Contreras y ahora estamos aquí para decirlo. Claro que sí, fuimos con PASA y le dijimos, tenemos muchas maneras en que nos puedes apoyar como cooperativa y nosotros apoyar a ti y al municipio en esta emergencia. Sergio que además votó a favor de esta solución. Exactamente. ¿Qué les dijo? ¿Qué les han dicho todos esos actores? ¿Qué pasa? Dio la versión de que nosotros nos negamos rotundamente. Interesada versión. Exactamente, exactamente. Una versión muy personal de la empresa, pero que nosotros estamos tratando de mostrar. ¿O sea, hubiera bajo sus condiciones o no de acuerdo? Exactamente. Y ahora nos muestran como que la cooperativa no quiso apoyar al problema ambiental del municipio. Eso es una rotunda mentira. Y ojalá podamos entrevistar, puedan ustedes entrevistar a la gerencia de PASA, al corporativo de PASA y que sostengan su versión. Porque nosotros inclusive propusimos que apoyábamos en esta emergencia siempre y cuando nos se comprometieran, pero ya por escrito, que firmaran algo junto con nosotros, a que nos apoyaban en infraestructura, insisto. Infraestructura que se va a utilizar para ellos mismos porque ellos tendrían que estar reciclando, separando y nosotros lo vamos a hacer sin un costo. No le cobramos al municipio por separar su basura. Nosotros llevamos el riesgo de ver qué podemos recuperar. Tú sabes que hay empresas transnacionales que en este momento están ofreciendo este servicio por una millonada anual a cada municipio. Separar su basura. Aquí la cooperativa lo ofrece gratuito al municipio y lo único que pide a cambio es llévame camiones y apóyame con infraestructura. Pedimos donación de postes de luz para poner un techo, para elaborar bajo condiciones más aptas. Hasta ahora el ayuntamiento no ha podido llevar a cabo esa donación y ahora nos solicita apoyo. O sea, la ley del embudo. Exactamente. Nada más. Entonces te cuestionas. Entonces solamente pides apoyo a quien siempre te ha solicitado un apoyo... Mínimo. Mínimo. Para resolver tu problema ambiental. ¿Qué esperas de los próximos días? ¿Qué esperan? ¿Qué espera la cooperativa? ¿Qué hay una apertura que ante la situación de atender a una emergencia? Porque hay colonias que todavía cuatro días no reciben la atención de la recolección de la basura. ¿Qué cambia esta actitud? ¿Crees que es posible? Nosotros tenemos toda la aptitud y todo el optimismo de que la ciudadanía puede empezar a creer en otras formas de resolver problemas. Si a nosotros nos llama una colonia para ir a recolectar su residuo ¿lo podemos hacer? ¿A dónde te llaman? Tenemos nuestros números, claro. La cooperativa cuatro... Este es el video que les platicaba que es otra cosa. Ese es el relleno sanitario de León. Sí. Donde se puede... Es una toma totalmente... ...de los clandestines. Ahí vemos todos los residuos recuperables. Ahí hay material y a nosotros nos dijeron es que ya no entra nada pero iría y se ve. Quiere decir que no es actual. Esto fue tomado sin mal no recuerdo. Hace unos dos o tres años. Pues ya todo se entierra así como lo ve. Pasa la máquina y ya. Lo destruye, pasa... Le echan tapetate y queda cubierto. Así es. Si una colonia quiere que ustedes pasen a recoger sus residuos... Claro, si una colonia, un fraccionamiento, un privado se organiza y quiere que le apoyemos y ellos nos apoyen mutuamente lo podemos hacer. Tenemos las autorizaciones. Eso acabo de mencionar. Como sociedad cooperativa, tenemos las autorizaciones del Instituto de Ecología a nivel Estado para recolectar. ¿Tienes vehículos ya? Tenemos nuestros pequeños vehículos, sí, efectivamente. Y si no, vemos la manera de conseguir para apoyar. ¿Un teléfono? Sí, 477-30-174-81. 477-30-174-81. 8-1, perfecto, exactamente. Ya tienes que abrir una página en Facebook también. Tenemos una página en internet, claro que sí. www.cooperativatsma.com Cooperativa TSMA, Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente. Sí, claro que sí. Ya tenemos un año como cooperativa, entonces... Muy bien, Rubén. ...ya podemos decir que tenemos con qué apoyar. Hace tiempo que no platicábamos con ustedes, pero creo que es importante mantener la comunicación. El problema de la basura en esta ciudad no se ha solucionado, solo el problema de la recolección. Y bueno, ahorita hay crisis otra vez. Pero creo que seguimos manejando mal los residuos sólidos, todos como ciudadanos y la autoridad también, que es la obligada a encabezar un esfuerzo colectivo, porque para eso elegimos gobernantes. Exactamente. Tu pregunta, ¿qué esperamos? Volviendo a tu pregunta. Después de hablar con el secretario del ayuntamiento, al conocer esta versión de nuestro deseo de apoyar, siempre y cuando la empresa ahora sí cumpla lo que debe, creo que le sonó y le hizo mucho eco. Él no sabía de esto. El secretario del ayuntamiento. Creemos que ahora, si lo platica con los compañeros del CIAP, que vean nuestra disponibilidad, tal vez sí le puedan exigir un poco más a la empresa. Vamos a ver por qué. Hicieron un gran escándalo mediático de que iban a solucionar el problema de la concesión cara de Bárbara Botello y de la posible corrupción, pero el tema es que no caigan en lo mismo. Nos premiaron a una empresa que hasta ahora le ha dado a la ciudad un servicio deficiente, ambientalmente deja mucho que desear y además el problema de que ahora ellos son los que pesan la basura. Se van a pesar a sí mismos y a ver qué pasa con eso. Muchísimas gracias a los integrantes de la Cooperativa de Trabajadores Solidarios con el Medio Ambiente, a Adolfo Vega, a Roborón Rodríguez, por aceptar venir a platicar en cuanto les planteamos que era oportuno conocer su punto de vista. Es tarde, pero déjeme darle una última información que es importante después de la pausa.